El Upset, por ejemplo, de Hector Togaligarro en el mercado. Muy buen, muy buen Upset, la verdad, de los mejores de este año. Y veremos este game ya con gente un poco más establecida en la comunidad. Scrapper y José L, José L, un jugador muy, muy, muy antiguo de la comunidad, habitual en este tipo de topochos de torneos un poco menores, un jugador que siempre opta al Arcadian, jugador de 4 estrellas, contra Scrapper, que, bueno... Estará rozándolas, digo yo. Rozándolas prácticamente, sino contra 3 estrellas, un jugador, por un personaje en el que es muy consistente en la comunidad, como es Katsuya, alguna Upset ha tenido últimamente, también algún torneo un poco por debajo de las expectativas, pero bueno, un jugador y un personaje muy peligrosos, sobre todo para un personaje tan volátil como es Joker, que tienes que estar muy pendiente de ser Arsene para poder buscarle el skin en las situaciones de mentras ventajosas, así que veremos qué tal. Oye, ese no será ser, seguramente que ha sido un Miss Input, ese no será. Sí, sí, total, total. Pero, en caso, no haya este porcentaje que, cuidado, que cualquier cosa mata. Sí, total, vamos a ver, tiene un poquito de ventaja de porcentaje de José L, pero es verdad que ha perdido el Arsene, así que le va a costar un poquito más la kill, a no ser que force algún drag down, algún... Y eso que, buff, ha fallado ese downvillen, eso de kill. Sí, sí, sí. Pero bueno, sabiendo que tiene ya el downvillen activo, pues... Sí, sí, ahora mismo la situación es de absoluta presión para el Joker de José L, que tiene que evitar acercarse hasta que cargue el Arsene al Katsuya, que encima tiene el movimiento cargado, se le ha acabado. Y el Arsene todavía le ha quedado un poco. Y ese parry bastante bien castigado. A ver, lo que estabas hablando, hay que tener mucho cuidado en estos porcentajes de acercarse a Katsuya, porque tiene opciones out of shield muy, muy, muy potentes que se puede quitar la vida, ese upv lo ha demostrado, y al final, sin tener al Arsene activado, sin tener ese rango y potencia que tiene al Arsene, lo mejor es zonear, jugar con calma y ver qué puede suceder. Pero bueno, José L, que aún así tiene para remar 151, ahora el Arsene cargado. Pero raro sería que ahora no pueda conseguir la kill con... Fella el con, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí metía de tropezar, eso creo que mataba. Podía tropezar, pero bueno, al final ahí... ¡Uf! Ese smash que le quita la vida. Y de momento... Práctico, facilito. Sí. No, Katsuya no está roto, Katsuya no mata. No, qué va. Nada. Y 200, ¿eh? Casi de porcentaje. Sí, 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 la verdad es que está resistiendo Bruno de una manera espectacular. Y espérate que Bruno va a quitar más porcentaje a José, ¿eh? No señaría... Lo ha matado. Ahí ya. Ese era F-Tinto. Era el momento, ¿eh? Si no lo ha matado a 160, no lo ha matado por... ¡Ay, Bokai! Yo creo que Kenova. Este es de Braken de motivación, algo también guay que... Está el fondo. Que no se estima. Sí, sí. Vamos a dejar... Sí, silencio para que el Teo cante los... Te toca Braken de motivación contra Daibokai. Muy bien. Un enfrentamiento. En el momento, cuidado, que está igualando la partida de José L. Otra vez, el Dan B. Online. Y ese... ¡Joder, eh! Hostia, le ha matado bastante más de lo que esperaba en el momento, ¿eh? En muy poco tiempo le ha subido... Es que el Arsena ahora no le... No consigue igualar la partida. ¡Uy, eso es Gil! Efectivamente. Acaba de igualar la partida completa. Sí, sí, espectacular. Puede ser otro revestido. Estaba mencionando que si se le hubiese... Si le hubiese salido un poco rana, que aún está a tiempo... Es que la parte de ponerse por delante en este primer game y ganarlo. Hacía mucho tiempo... Bueno, ha jugado a Bailet, José L. en torneo, pero lo ha jugado en este. Sí, a lo mejor pensando quizás en que este tipo de matcha se le atraganten. Porque, bueno, es verdad que es un matchup... No es ventajoso para Bailet, pero bueno, es un matchup bastante diferente que a lo mejor si se le atraganta con Joker por la prueba que está teniendo de matar, pues a lo mejor es mejor. Pero bueno, espérate porque lo tiene bastante cerca los dos jugadores, ¿eh? Bueno, eso ya va a matar. Ahí está, primer game para Scraper. Maldición al comentarista otra vez. Bueno, y si además Bailet con la capacidad que tiene para zonear con sus aéreos y general... Sí, sí, el sentido final es un matchup que yo creo que varía muchísimo de lo típico de haces un MU-chart de un personaje siendo top player, MU-chart de un personaje en base a un nivel de mid-level, quizás. Yo creo que el Bailet-Kazuya es de esos matchups que top player en mid-level son bastante diferentes. Porque tú mencionabas, al final Bailet es un personaje con mucho daño, lento, pero que consiste un poco en zonear y mantener la distancia con esos... Y al final, si no estás en ese top level que sabes cómo acercarte y sabes cómo jugar contra él, yo creo que puede ser bastante difícil para Kazuya entrar. Sí, pero bueno, vemos que la verdad que la remontada al final del primer game la ha motivado a seguir con Joker, así que veremos si este segundo game se pone de cara para José o Scraper de un golpes sobre la vez y se queda un game de pasar a top 8, no sería su primero, pero sería uno de sus tres primeros top 8 en la comunidad también, José L que ya por otro lado ha hecho muchísimos, José L un jugador que lleva jugando desde Smash 4, ya no te digo los top 8 que ha logrado en este tipo de torneos y sería también muy buena noticia porque José L en top 8 siempre es un síntoma de que está en un buen nivel y José L en buen nivel es como cuando Pugnish está en top 10 en Asturias, es muy buena barrera para estos jugadores como Cebolleta o para dar una sorpresa, un jugador con capacidad para dar sorpresa a jugadores de mejor nivel. Sí, la verdad es que si hay personas así que estén como barrera en la comunidad que actúen así, la verdad es que siempre vienen bastante bien porque al final son también como muy decisivas para el ranking, sabiendo el nivel que tienen, como suelen arrancar siempre en lo mismo, ayuda un poco a rankear y luego ayuda a que la gente dé la sorpresa y así. Total, vemos que el primer stock la verdad lo sacó de manera muy sólida el Joker de José L y en este segundo game que sigue que saca con ventaja, espectacular ese precioso a nivel de animación, me encantan los downers Spike en Neutral de Joker, que hace como un doble hit, como una situación muy satisfactoria. Y encima también el cool de combo puede llevar unas cosas también. Sí, total, total. Está bastante guay ese movimiento. Lo veremos, porque hay muy bien apes más. Le robo a la vida y sabemos que Katsuya, si no me equivoco, sí. Katsuya, Katsuya a cualquier cosa, cobre a cualquier cosa. Sí, sí, perdón, hay que tener mucho cuidado. Me puse yo un día a aprender un poco y me metí un combo de 80. Y ya tenemos disponible ese down B. Efectivamente, veremos, veremos. Muy buen down B para cargar el Arsene de manera muy inteligente. Y ahora que cuidadito cortad con José L, porque la verdad que las hitboxes de Arsene son gigantes. Y también vamos a ver. Ahí lo tiene, no está tan lejos. Uf, muy bien. Ojo, que está otra vez aguantando, pero ese ha sido mis input, diría. Sí, mis input de Side B. No sé si quería hacer el app B o quería hacer algún otro tipo de jugada, como tirarlo un poquito antes para sujetarse en ledge, pero no le ha salido. Pero cuidado, que joder. Ahora mismo está 105 un... Uf, porque no he hecho input, pero ahí un electric ya termina todo. Sí, un electric termina todo, sí. Y ahí está el electric, pero falla la conversión. Muy optimista, yo creo, Bruno, en esa jugada. La verdad, podría haber optado a opciones un poco más pacientes. Pero bueno, entendemos que último stock, 161 Joker, que te lo quieres quitar de encima encima con el arsene cargado de manera muy rápida. Veamos si no le va a suponer eso una peligrosa en grande para este game, porque realmente... Ojo, parece, otra vez, ha vuelto a fallar la conversión. La kill no la tiene tan lejos, el Arsene está desapareciendo. No vería tan raro que ahora sea capaz Kazuya de compackear esto, ¿eh? Ya, realmente con un combo ya lo tiene otra vez en porcentaje y... Al final este tipo de cosas son dos situaciones tardantes. Vemos que ahora lo va a subir a 20, lo va a subir a 40 prácticamente. Bueno, pues a más de 40, 42. Y eso, otra situación más de advantage, el down bicargado, se lo puede llevar cualquiera. Eso sí, el Arsene está cerca, ¿eh? Ahí está el Arsene, de hecho. Diría que a eso, no sé si mata, creo que sí porque... Muy cerquita, ¿eh? 75, lo que estábamos mencionando es que al final son dos situaciones de neutral positivo que te joden absolutamente la stock. ¡Uh, buena leída de Airdoch! Precioso, precioso, José de ahí, mostrando la calidad que tiene y experiencia con su Joker, que coloca el 2-0 en el marcador. No, no, es 1-1, perdón. Ah, perdona, 1-1, perdón. Está, el 1-1, otro... Tenido mind-blowing total. Desde el momento vemos que están todos los games muy igualados, cada uno aprovechando lo suyo, el Joker... Sí, en estas rondas están muy bien, porque son juegos muy parejos en Loosens ahora mismo. Sí, la verdad, y en general todo lo que ha pasado por stream ha sido parejo, la mayoría. Sí, sí, la verdad es que muy buenas partidas en stream, ¿eh? Perdona, nos estamos grabando, porque si no fue a mí la flapa hasta dos últimas, ¿vale? Está en stream, ¿vale? Sí, sí, en stream, y a buena calidad estás. ¿La anterior la grabamos, no? No, no, pero por eso digo que lo pensáis... Es que en stream se ve bien, tal vez. Sí, 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 sí se ve. Solo como si se va la... Bueno, el torneo. Y vemos este Game Trip del torneo. Es que esto se lo puede llevar cualquiera por cómo lo estoy viendo. Sí, un poco parecido a lo que hablábamos de Matt y Cebo, ¿no? Que, es verdad que los personajes son más diferentes... Terry... Terry y Gao no se parecen nada a Joker y Kazuya, porque son dos personajes, sobre todo, Joker y Kazuya, de tener un advent es muy opresivo, y quitar muchísima porcentaje aprovechando el Arsene y aprovechando los combos de Cazuya. Pero bueno, lo que es el nivel y las opciones de compartir situaciones buenas de neutral están siendo muy parejas. Sí, en general todas las interacciones están siendo bastante parejas y se puede ver en esto, que parecía que llevaba ventaja uno pero luego lo ha dado rápido el otro y al final... Bueno, ahí va la primera stock, pero esta partida se la sigue pudiendo llevar cualquiera. Sí, ahora por ejemplo si quiere estar en una situación muy buena Cazuya, simplemente tiene que concentrarse en no perder el neutral porque es subir, subir, subir porcentaje y 84 con margen todavía de conseguir al cargado del downbeat, es muchísimo daño. Siempre y cuando siga así, no pasa como en el primer game que empezó José a remontar, se apagó un poco y tal... Sí que es verdad que Cazuya es un personaje que tiene un Arsene que hace muchísimo porcentaje, la Arsene se consigue muy rápido, a diferencia de a lo mejor otros personajes que van un poco más de quitear, pero quitear sin pequeños daños... Bueno, no sé realmente cómo va la carga del Arsene, si va por porcentaje de daño o cómo va exactamente. Pero es verdad que lo que estoy viendo es que no le está costando demasiado a José la carga del Arsene, porque hay muchas veces en otras matchups que dices, tío, es que me ayuda el Arsene, me ayuda el Arsene, me ayuda el Arsene. Pero aquí no, estábamos mencionando antes, no, es que esto no es decir muy jodida, o lo estaba diciendo yo, no tiene el Arsene, no, no, es que en tres golpes lo tiene. Sí, mira, el Electric y eso ya lo ha subido la mitad de la barra, y el Condor sé que sí más o menos va por porcentaje, entonces es verdad que no quedando normal, sea similar. Sí, total. Y el Arsene es probablemente lo más fundamental para que logre hacer esos combats, en especial contra Cazuya. Sí, total. Que es un personaje que tienes que matar pronto. Muy buen grab para tirar ese upthrow a Baird. Y la partida que de momento la iguala, vemos que intenta hacer el, no el chufre, porque si no hay que atraviesa la plataforma, pero es Spike con el downer. Y 100, está ya cualquier cosa. Joder, cómo ha remado, ¿eh? Sí, sí. Cómo ha remado José L, que tenía hasta stock de cero para poder remarla, y ya se ha puesto prácticamente por delante, que es verdad que ahora no sé qué ante en victoria, pero la verdad que José L en una situación de zona y de nivel, con mucha concentración y jugando muy, muy, muy bien esta partida. Sí, la verdad, no se está sintiendo intimidado por Cazuya, que yo creo que es el mayor problema que tienes. Que el Cazuya de Bruno da mucho miedo a veces, porque es verdad que no es un Cazuya súper, súper técnico con los combos, entonces como por ejemplo el de Carlin, que Carlin es una de las mejores Cazuyas prácticamente de Europa, pero sí que tiene esas situaciones de de repente te tiene una electric en neutral cuando está haciendo varios combos y te saca la stock súper rápido, o sea, en ese sentido se nota que tiene mucha especie ya con el personaje y mira. Mira, ahí está. Nada más, se acaba de hablar, hay que darle la motivación a Bruno para que haga esos pedazos de combos de Cazuya, clásicamente está a punto de darle el game entero. Antes dices que no puede hacer combos, mira, y ahí te mete ya... Sí, en esos momentos de lucidez, de manos, que Bruno ha demostrado que tiene la capacidad, pero bueno, le falta esa finalización de las conversiones un poquito, pero bueno, que está ahí, no hay que tranquilizar Bruno, no lo va a hacer, si Bruno tiene la capacidad efectivamente de hacerlo, y verán, porque está muy cerca conseguir este tercer game. Diría que si se vuelve un poco más consistente con los combos, llegaría consistente casi a tu boxeo. Total, totalmente. He jugado contra él ya un par de veces y es muy opresivo en el momento que le he llegado a un poco el juego. La primera vez que jugué que tenía miedo porque había jugado antes contra Patrick y tal. Patrick sigue aún miedo de pelotas. Sí, sí. Pues eso, le tenía un poco de miedo a Alcazú y tal, y de que iba a la partida, me destroce. Total, total. De hecho, no tenía confianza en Milibillel, o sea que Samus. Sí. Y ya se... ¡Hola! ¡Hola! Y el Taunt. ¡Qué cochino! Espectacular, eh. La verdad, ese... ese Dauner que no me esperaba para nada que... ¿Que no te haces? Que esto es, no. Esto es 1-1-1-Jose. Es el 2-2-1-2-Jose. Y la verdad es que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no te haces. Sí, 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 no me esperaba para nada que matase ese Dauner inicial. Sí, en especial, en Doka, soy un personaje así que no es que sea fácil de matar. Total, total. Es una cosa que... Sí. Bastante impresivo, supongo que a 160 en un mapa así, matará, pero... Y tercer game. Bueno, cuarto game, perdón. Sí, veremos, veremos. Vamos a ver qué tal. Otra vez, otra partida muy igual a la anterior. Muy, muy, muy igualada. No puedo ver quién vaya a poder ganar, porque Scamper realmente podría conseguir los dos siguientes games. Y vemos, empezamos ahí con el Electric. Que no logra convertirlo, pero cuidado, que sigue con la presión. 65 ya. ¿Estás con los Twin Pistons, si no me equivoco? Sí. Uy, ese Nate que no logra conectar y es muy buen caso. ¿La primera de los Soprestemos la hacemos a Pestemo? Yo diría que sí, ¿no? A ver, vamos bien de tiempo, pero... De momento, ventaja para Scamper, que puede robar la vida en cualquier momento. Pero ese Arsene, ese Vaker, que acaba robando la vida. Total, buenísimo. Que traigo José L. No es cierto coche, porque estamos streameando dos qualifiers, que normalmente no va en Steam. Uy, qué buen counter. Buen counter offstage para evitar el láser y cargar de Arsene por parte de José L. Además, Arsene y Play ya han estado en el estiro. Pues ya está, no hay problema. Y si logra conseguir el Arsene antes de morir. Sí, 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 ojito, quitear, predecir un láser para poder tirar el cargado. O bueno, eso. He tirado a 4 electric seguido, ¿eh? Cuidado, ahí calentando dedos. Efectivamente, lo que tú decías, cuidadito, 166, cargas el Arsene, último golpe antes de morir. Pero es que te llevas el 100% del rival, ¿eh? Imagínate, ¡oh, y falla la conversión a la kill! Ahí hay esas kills que le está costando muchísimo en esas conversiones a Bruno. Es lo que veo, tiene... Uff, también se escapa. Tiene que volverse algo más consistente con eso, con la electric a la V. Sí, porque realmente si consigue implementar eso en el game, muchas elecciones de kills que se puede ganar a partida. Sí, me salvé yo ya un par de meses por eso. Porque José L. también se está exponiendo mucho a eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que es porque sabe que, como no lo está haciendo consistente, yo creo que es el que puedes poner. ¡Doscientos yoke! Doscientos yoke. Es que nunca... no ves esto todos los días, ¿eh? Contra un cazullo, además, ¿eh? No ves esto todos los días. Muy buena resiliencia por parte de José. Cositas solo de qué pasa en los más Asturias. Sí, literal, ¿eh? Mira, mira, 215 y sigue. Vale, llamo. Ahí, muy bien, muy bien, Bruno. Pero eso es lo que veo, está... En el momento en el que llega a hacer eso, porque ya se vio en la primera partida, en la segunda, yo creo que un poco en todas. Pero cuidado. ¡Ay! Yo no sé si ahí tendría que haber esperado, no sé, no sé realmente cuál era la forma óptima, pero estaba entrando en zona, Bruno, ¿eh? Estaba Scrapper entrando ahí en esos Electrics bastantes. Sí, sí, sí. Y creo que quiere entrar con un Electric, ¿eh? No, es como que había hecho... ¡Ay! ...20 veces seguirás con gato. Pero bueno, ahí está el Electric, que esta vez sí lo conecta, pero no está aquí el percentage. Al próximo, bueno, cualquier interacción. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se ve con cuidado Scrapper, ahora sigue haciendo el Gimpeo. ¡Uf! Otra vez el backer está de Singarsen, que logra acabar con la partida. Espectacular, espectacular por parte de Jose, muy merecido el Top 8, un juego espectacular con Joker. Esta última partida más para un lado que para el otro.